qué tal amigos hoy tenemos un vídeo muy interesante es un vídeo de un día normal en la iglesia sin embargo ustedes saben que yo soy guitarrista aquí estoy tocando el piano pero lo más importante también de este vídeo es que estoy mezclando la señal del piano con un pedal de river si esto es algo muy interesante el ruteo es sencillo el ruteo es el piano conectas un cable de la salida del piano al pedal de river y del pedal de river la salida va directamente a consola es algo muy sencillo aquí en este momento estoy usando el hall of fame de tc electronics luego voy a estar usando otro tipo de river si me lo piden aquí en los comentarios y vamos a mirar aquí estábamos en el ensayo vamos a mirar la parte del ensayo luego la parte del servicio y pues bueno ustedes abajo acá dirán qué tal les pareció esta combinación y bueno yo sé que el sonido no es que sea así lo más profesional porque en mi iglesia simplemente sacamos yo estoy sacando el sonido por la parte de los in-ears y esa es como una mezcla en general sí porque no tenemos digamos como los packs para hacer una mezcla individual si no es una mezcla en general entonces ahí intenté hacerlo como lo más chévere posible sin embargo pues aquí lo importante es que escuchen el sonido del piano junto con la river y díganme qué tal les pareció y 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 En los cielos Ya no está muerto Está vivo Ya no está muerto Remolineando, remolineando Celebraré a Jehová Remolineando, remolineando En el más bien por causa de Jehová Convivir el anonimato De la corona en el estilo Gracias, Señor Gracias, Señor Se derramó Preciosa Por amor Por amor Sobrete el dolor Tus venas Llorando Jesús 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 Señor Amor Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Que fluyó por amor Tu sangre Perderlo Tu sangre Tu sangre Me limpió Ese sábado Ese sábado Tú Tú Como Como Uno De De Sus Disípulos Seguramente Estuviste ahí Enrededor de Su mesa Y compartiste Del pan Compartiste Del vino Con el Señor Pero Pero El otro día Viste Como En quien tenías Todas Estas esperanzas En quienes En quien teníamos Colgado de un madero Expira Y le dijo Al Padre Padre En tus manos En tu vida No me esperó Creo que El niño que estaba ahí Pendiente De la escena Fue Y Juan Vio cuando Lo enterraron La espada En su costado Y salió Seguramente Cuando Juan Llegó allá Donde estaban Los otros Disípulos Nosotros le preguntaron Y Cristo Moriste En una Cruz Resucitaste Con Poder Perdona Perdona Mis Pecados Perdona Hoy Perdona Mis Pecados Soy Perdona Mis Pecados Hoy Sé Mi Señor Mi Salvador Mi Salvador Cámbiame Y hazme Otra Vez Ayúdame A serte fiel Cámbiame Cámbiame Y hazme Y hazme Una vez Ayúdame Ayúdame Quiere lanzar En esta mañana No se quede quieto Hay en su fuerza Y todos vamos a gozar En el nombre de Jesús Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Está vivo Y Cristo no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Cristo no está muerto Está vivo Cristo no está muerto Está vivo Cristo no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Jehová Rebolineando Rebolineando Me haré más mil Por causa de Jehová Me haré más mil Por causa de Jehová Me haré más mil Por causa de Jehová Vamos danzando ¡Aleluya! ¡Cuánto tan gloria a Dios! ¡Aquí sea toda la hora y con nosotros aquí en medio! Hoy nos gozamos en tu presencia, nos gozamos en ti. Vamos a decirle, celebrar a Cristo. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. ¡Celebrar! ¡Celebrar a Cristo, celebrar! ¡Celebrar a Cristo, celebrar! ¡Resucitó! ¡Que resucitó! ¡Que resucitó! ¡Y por siempre vivirá! ¡Que resucitó! ¡Vamos a celebrar! ¡Nuestro Señor resucitó! ¡Listo amigos! Este fue todo el video de hoy. Espero que les haya servido, les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal, darle click a la campanita para que les avise cada vez que suba un nuevo video. Síganme en todas mis redes sociales, siganme en Instagram, sobre todo porque ahí subo varias historias que no puedo subir por acá por Facebook. Me pueden seguir como jcacianmorache en todo lado. Dios los bendiga, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao!